hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo un vídeo donde les voy a enseñar a continuación las imágenes las primeras imágenes del nuevo diseño de ferrari porque como sabemos el equipo ferrari para este gran premio de japón estrena nuevo sponsor y se llama mission winom y es una marca ella es una marca de la tabacalera multinacional estadounidense philip morris international y bueno como sabemos después de 10 años de ausencia la escudería ferrari vuelve a mostrar una marca como patrocinador principal y bueno recordemos que anteriormente el patrocinador principal de ferrari en hasta el hasta el año pasado fue santander que este año empezó a estar vinculada al campeonato de fútbol uefa champions league y bueno ahora sin más que decir vamos a ver las imágenes del nuevo diseño de del ferrari y bueno bueno podrán ver aquí está aquí están los aquí está la gente ferrari y bueno entre ellos está aquí mi rey con en para ver el nuevo diseño aquí está sebastián fetel e perdón bueno aquí están aquí están los pilotos listos para liberar el nuevo diseño bueno ahí está aquí está aquí está aquí está el dueño de philip morris hablando bueno y aquí están los pilotos del equipo listos para liberar el nuevo diseño y bueno ahí están que mi rey con en y sebastián fetel y sebastián fetel hablando acerca del nuevo modelo del nuevo diseño bueno aquí están fetel y rey con en revelando el diseño del nuevo mono del diseño del nuevo bueno aquí está el ferrari con con aquí el auto de la escudería ferrari con el diseño de emisión guino bueno aquí también están con aquí los alerones el alerón frontal con el logo de esta marca bueno aquí pueden ver al al monoplaza de la escudería italiana con el logo de mi misión winnow bueno aquí pueden ver bueno una aquí pueden ver una una tapa de motor con el logo con el con con el logo de su nuevo sponsor bueno aquí podemos ver un en detalle el nuevo sponsor del equipo italiano bueno aquí podemos ver los logos de misión winnow con en el automóvil de ferrari bueno aquí podemos ver otro aquí otra tapa de motor con el logo de misión winnow bueno aquí podemos ver el el logo el logo de misión winnow en el alerón posterior y bueno ahí está ahí está una una frase con con el logo aquí está una frase con con un con una palabra y bueno eso quería decirles eso quería mostrarles y con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao bueno y y y y